Te eras de ella, mi vida es mía Te eras de ella, mi vida es mía Ey tú, corazón sangra Ey tú, suéltalo, canta Ey tú, vomítalo, díselo, escúpelo Deja que eso salga Ey tú, corazón sangra Ey tú, suéltalo, canta Ey tú, vomítalo, díselo, escúpelo Deja que eso salga Analiza cada letra y podrás sentirlo que ser un poeta Mira, el corazón duele si viene, te llena de pena y se pira Mírame puta, pida, dame una tregua, una salida, te imploro O dame una bala y acabo con todo, mi tiempo es oro Ya no me cabe más lastre para desgaste de este carácter nulo Podré perder la esperanza pero no el culo, no vale un duro Ya no me curo ni juro por nadie, estoy a mi lado del muro Sentado sintiéndome puro, quien quiera verme estoy al lado oscuro Dime mi ser, como narices hiciste que te me fuiste Cuando me quedé sin alma viniste, ya que Dios no existe Tú que también me lo viste, dijiste que no era normal Un fruto del talento en bruto y me he vuelto tan triste Me diste la labia, la paz, la rabia es lo que me mata Atra la pata, la quiero sacar de mi corazón de plata Estoy cansado y no me reparo, ni quiero Pero espero, a ver quien rasca el hielo y puede ver mi fuego ¿Quién apreciará una rosa marxita? Si las nubes vuelan y el sol ya no irrita ¿Quién apreciará una mirada extinta? Ya muerta recogida en esta tinta, ¿quién lo hará? Hey tú, corazón sangra Hey tú, suéltalo, canta Hey tú, vomítalo, díselo, escúpelo, deja que eso salga Hey tú, corazón sangra Hey tú, suéltalo, canta Hey tú, vomítalo, díselo, escúpelo, deja que eso salga No tengo un máster, ni una mastercard que salve mi culo Tengo un futuro prometedor y te prometo que lo voy a hacer seguro Cuanta gente que me apoya en su día me dijeron que yo para esto era nulo Uno se come las palabras, otro la apoya, yo ya me aburro Voy a mi bola para variar, me mola ser el raro Lo quieren más claro, todo ya me suda un rabo Osado masoquismo mental, me torturo, en el fondo no es malo Una vez al siglo nace un pavo que habla claro Quiero parar este mundo y bajar o abrir la ventana de par en par Quiero quedarme a vivir en mis sueños, no limitarme a mirarme Quiero sacarme la mente, quiero secarme los ojos Un corazón en blanco llora por tus ojos rojos A veces me veo un sol, a veces solo un grande fojo A veces cansa siempre andar tan flojo, tan cojo Me tajo y sale música tan cruda como fría Entérate ya, mi vida es mía Tú, corazón sangra Hey tú, suéltalo, canta Hey tú, vomítalo, díselo, escúpelo, deja que eso salga Hey tú, corazón sangra Hey tú, suéltalo, canta Hey tú, vomítalo, díselo, escúpelo, deja que eso salga Ok, quedarme en un disco Y encima de mi narco Teras te hecha, mi vida es mi Y encima de mi narco Treas te hecha, mi vida es mi La esa es, mi vida es mie Mi vida es mi Te daras te hecha, mi vida es mi kre Andera bella, mi vida mía Subtitulado por Jnkoil